Je ne trouve même plus les mots, pour te parler de mon coeur L'espoir n'est plus qu'un tombeau, où l'on enterre le bonheur Tous les pétales de ma vie, se sont fanés aujourd'hui Reste nos souvenirs d'hier, et pour ce jour nos prières No consigo tener el pensamiento, de no poder tenerte ni sentir tu tibia aliento De las tardes, de abrazos, de besos y caricias Soy un adicto a ti, no sabes cuánto tú me envicias Y yo no quisiera que te fueras de mi lado De que intentes dejar a este loco enamorado Pues yo no te dejaré, a tu lado yo estaré Y si intentan separarnos, sabes que yo me opondré a capa y espada Pues cómo no defenderé el amor de tú mi amada Tú la musa, excusa por la cual sigo sonriendo Eres el agua en mi desierto, por eso sigo viviendo y no me muero Cómo vivir sin ti, sabes que eso yo no quiero A ti yo te prefiero y no te voy a dejar Pues tengo todo contigo, cómo me puedo quejar Al contrario, si va a pensar en ti En mi mente no hay horario, no hay rutina Pues cuando estoy contigo me fluye esa adrenalina, ese calor El saber que estás conmigo, por eso crece este amor ¿Cómo vivir sin ti si no puedo respirar? Eres agua pa' mi sed, la esencia de tu cuerpo es el perfume de mi alma Cómo vivir sin ti si requiero de tu calma y la paciencia que me tienes Dime cómo vivir sin respirar, es lo mismo si no estás Soy adicto a tus caricias, a tus labios y a tu cuerpo Eres mi necesidad Cómo vivir sin ti si te regalé mi vida Cómo vivir sin ti si eres el sol de mi día Cómo vivir sin ti si tú eres mi alegría Si tú no estás conmigo la vida se amargaría Mi corazón sin ti ya no latería jamás Y de mis ojos de por vida brotarían las lágrimas Y mi alma secaría Pero cómo vivir sin el amor de mi vida Acostumbrado a tus caricias Sería imposible, nena, sobrevivir sin tus delicias Eres tú la droga que con tus besos me vicias No puedo resistir a tus caricias A Dios por mandarte aquí a mi lado le doy gracias Estas palabras no son vacias En mi corazón vacías, amor y chapuceas Cuando sube la marea a mi barco bienvenida Has dado una nueva forma de tomar la vida Has sanado bien la herida y no soportaría una partida Porque te reamo mi querida Tú eres la elegida, espero que estés convencida Que eres la entrada y la salida al paraíso Dios nos hizo padres de una princesilla No solo porque quiso Sino porque ante nuestro amor él se sintió sumiso Si es preciso, por ti me arrancaría el corazón Y lo plantaría en el piso Y soy piso Las cabezas de serpientes que nos quieran separar Aunque no hay poder mortal que lo pueda lograr Tú ya sabes que hasta en otra vida yo te voy a amar Y cómo vivir sin moi queda plasmado Tu amor es el mejor regalo que me has dado Y cómo vivir sin ti Si tú no eres más allá Y cómo vivir sin ti Si tú no eres más allá Mi corazón te busca, pero mi querida Mi querida te busca, pero mi querida te encuentra ¡Suscríbete!